Locho, Silvina, Chanchi, bienvenidos al laberinto. Gracias. En este desafío especial, uno de ustedes se transformará en el primer duelista. Es decir, la persona que está a un paso de abandonar el hotel. ¿Cómo se sienten? Yo muy cag***o, por lo pronto, no doy más. El 60 de la Virgen de Luján, ya la recé a todas, la de Luján, la de Estados Unidos, la de Nicaragua, la de Holanda y la de Polonia. Sil y Nervio, siempre. Siempre están, pero bueno, es un desafío más a vencer los miedos, a vencer todo lo que aparece en la cabeza y a dar lo mejor. Y bueno, no sé, me visualizo ya celebrando. Chanchi, esta es la primera vez que venís al laberinto. Todo lo que diste esta semana, ¿te vas a jugar en contra o te vas a jugar a favor? No, ya está, ya di vuelta a la hoja. Está bueno, sacaste un poquito el polvo, está bastante pachorra. Así que nada, es lo que siempre digo, acá en este caso me parece que no hay que confundir vértigo con velocidad. Bueno chicos, como saben, van a ingresar de a uno al laberinto y una vez que termine, el que peor tiempo vaya hecho, va a ser el primer duelista de la semana. El objetivo es llegar a la zona de ingenio, liberar las tres bolas del mini laberinto y retirar la palanca. Ir a la torre central, subir y abrir la llave de paso. El agua que cae permite que puedan llenar el recipiente y obtener la llave de candado que sujeta la tarjeta. Una vez que tienen esa tarjeta, salen, la colocan en la ranura y ahí deja de correr el tiempo. El primero en hacer el laberinto va a ser locho. Éxito. Mucha mejor. ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Vamos! El laberinto del ocho comienza... ¡ya! ¡Vamos! Empieza a correr el tiempo. A ver, el ocho dirige ese camino, no por la rastrera. Está trabado ahí por ese lado, ese polinete tampoco. Ahí va. Hace una semana tengo el número dos en mi cabeza, así que digo, tiene que ser el segundo camino. A ver si encuentro un camino alternativo. No, definitivamente tiene que venir por la rastrera. Ahí va. Voy al cuarto. No, mentira, el cuarto sí era, pero ya cuatro veces tardé. Cuarto polinete es el vencido. Muy bien. Empieza a avanzar. Perfecto. Ya superó la primera parte, Caro. Está haciendo un buen promedio para ser un principiante. Se mete por abajo. Lo está haciendo muy bien. Viene sólido. A ver, el objetivo es colocar las tres bolas en el cesto rosa. Ahí va. Estamos viendo quién va a ser el primer duelista de la semana. Me dudas un lunes a las siete de la mañana y lo hago así. Pero ahí estás así, temblando las manos y el miedo y que eso pesa y te cansa. Está llegando a la mitad del laberinto al ocho que está haciendo muy bien. Ahora sí. Muy bien, Locho. Impresionante su precisión, ¿no? Cómo evolucionó respecto a cuando empezó que se le movía todo, ¿no? Está llegando a posición para poder hacer la descarga. Ahí está, cerquita. Vamos, Locho. ¡Viva la pelota adentro! ¡Perfecto! Ahí está, va por la segunda. Agarra la segunda pelota. Ahora la tiene un poco más clara. Mucho mejor la segunda que la primera. Bien, papi, bien. Pásico. Ahí viene Locho desandando el último tercio del laberinto. Tranquilo este momento. El temblor de los nervios de la mano. Bien, Locho. Ahí va. Va con la tercera pelota. Fluidez en el movimiento. Cada vez mejor. De la primera a la tercera, un abismo. A ver. Excelente. Agarrar la llave. Hay que sacar el nudo. Vamos. Acelerar al máximo. Llave. Ahí va por la referera. Perfecto. Tiene que ir por ahí, sí o sí. Ahora sí. En la cabeza tenés un falco de los que te está diciendo, corre, 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 corre. No llegás, no llegás, no llegás. Ahí está. Llega el sector del tiqui-tiqui. Para un lado o para el otro. Y llega. Abrí la escotilla primero tirando de la soga. Ahí va. Ahí está. Listo, perfecto. Ya está saliendo el agua. Vamos. Un poco más, te digo. Y tengo ganas de tomar el agua del grifo. Estoy encansado con la boca seca. Quiero poner la cara ahí. Buena altura el 8. Incluso utiliza los dedos para poder tapar los agujeros. Perfecto, lo descarga así. Ahí está, perfecto. Llave, vamos. Llave al candado. El candado de allá. El candado de allá para obtener la tarjeta, Lucho. Por favor, Lucho. Pum, la desesperación. Arranco a la salida. Me faltaba la tarjeta. Utiliza la llave en el candado. Ahí va ese candado. Ahí está. Obtene la tarjeta, ahora sí. Hay que salir y hay que colocar la tarjeta en la ranura y deja de correr el tiempo. Vamos, Lucho. ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Mierda! Terminé por fin. ¡Silvi, ¿estás preparada? ¡Sí! El laberinto de Silvina comienza ya. ¡Vamos, Silvi! Arranca directamente. Lo primero que hago es elegir la rastrera. Elijo la última salida. ¿Está abierto? ¡Claro que sí! A ver si abre ese. Perfecto. Empieza a avanzar, a trepar en el laberinto, Silvina. El objetivo principal es llegar a la zona de ingenio para poder liberar la llave. Ese es el primer objetivo de este laberinto. Y entra en el segundo sector. Sector de ingenio. A ver, va para el arrastre. Muy bien. Llega el sector en el que la motricidad fina va a ser muy importante. A tomar el aire, a recuperarse. La verdad que no se me dificulta llegar a la zona de las pelotas. Trabajando en el primer tercio del laberinto. Lo está haciendo muy bien por el momento. Excelente, Silvina. Y cuando un poco de nervio empieza a aparecer. Ahí está, vamos para la siguiente. Vamos, Silvi. Muy bien. Con delicadeza la saco. Estabiliza, respira y sale. Vamos. 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 Llegamos a una instancia en la que cualquier palabra puede influir. Ahora quiero desconcentrar. Por eso no digo nada. Pasa exactamente lo mismo. Ahí va avanzando Silvina en la última parte. Vamos, Silvi. No falta nada. Ahí. Retomá desde ahí. Retomá desde ahí. Tranquila. Ahí va. Estabiliza la pelota y avanza. Se está convirtiendo en una verdadera especialista. Hace la descarga. Va por la siguiente. Vamos, Silvina. Casi la hago de una, pero el pulso y los nervios me empiezan a fallar. Ahí va. Haciendo paso a paso. Tranquila. Ahí está. Vamos, Carla. Excelente. No te vuelvas loca. Va. Ya está. Se me cae todo el tiempo. Esto es muy difícil. Vamos. La llave. Vamos. Ahí está. Guarda con la pala cuando salís. A ver, vamos con el arrastre. Dale. Ya metí las tres. Ahora a juntar aire y seguir corriendo. Es buena con los laberintos. Sí. Agarra el vaso muy bien. Un detalle muy importante. Tira de la soga. Y ahora hay que utilizar la llave para poder abrirla. Vamos. A ver. Ahora a juntar aire y volver a la escalera. Vamos, Silvina. Llave. Dale, agarra la llave. Ya está. La tenés. Pruebo una vez. Nada. Pruebo dos veces y logro abrirla. Está haciendo muy bien. A ver. Tarjeta en mano. Retira la cadera. A ver. Vamos, Silvina. Últimos segundos. Acordate de colocar la tarjeta. Sacá el candado. Sacalo, sacalo. Empuja, empuja. No tiene que andar. No tiene que andar. Eso, perfecto. Dale. Listo. Colócale rápido la tarjeta que todavía sigue corriendo el tiempo. Dale, coloca la tarjeta. Tiempo. Ay, Dios mío. Hasta la tarjeta se me cae. Definitivamente, hoy no es mi idea. Chanchi, ¿estás preparado? ¿Eh? El laberinto de Chanchi comienza ya. Vamos, Chanchi. Ingresa, Chanchi. Parece una araña. Miren cómo avanza. Guau. Ahí está. Un verdadero topo. Ahí va. Va para un lado. Va para el otro. El apodo de Alex es buenísimo. Jabalí con sus crías. Empieza a correr. Jabalí. Y metió en Afta súper a pleno. Ahí va. Para un lado, para el otro. Yo paso la primera parte. Le está poniendo pero el aire. Es increíble. Le está poniendo todo. Va entrando al laberinto. Tiene que llegar al sector de ingenio. Hasta acá llega con un tiempo espectacular. No está abierto el molinete aquí por el arrastre, Chanchi. A ver. Ahí va. Muy bien. Vene con todo. Me empieza a doler el brazo por la rastrera. Ahora tiene que centrarse. Tranquilo. Acá hay que respirar, ser preciso y no volverse loco. El secreto es encontrar la velocidad justa para poder fluir en el laberinto. ¿Cómo mantiene la pilota? Podrías llevar la pizza ahí, tranquilo. Desde ahí, Chanchi, perfecto. Ahí va. Dale, Maxi, qué desastre. Vamos. El siguiente, dale, vamos. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Se me cae. Uno. Se me cae dos. Se me cae tres. Qué desastre. Hacen la carga. Vamos por la tercera. Vamos, Chanchi. El tercero un poco mejor, pero así y todo, no es lo mío esto. Bien, Chanchi. Bien, Chanchi. Alí va la llave, vamos. Bien, bien. Guarda, cuando salís con la llave, no te comas la pala y te lastimas. A ver. Por el arrastre, por el arrastre, Kira. Ahí va. De vuelta, vamos. Acá les meten mucha velocidad, hace la diferencia con los compañeros, ¿eh? Me están haciendo correr mucho más de cuando entrenaba. Terrible. Ahí está. Tírenle la soga. Ahí va, va la escalera. Vamos. Listo. Vamos. Chanchi, vamos. Ahí está. Chanchi viene con una carga. A ver. Vamos, Chanchi. Chanchi, ahí va. Vamos. Ahí está. Vení a la llave, vamos. Ahí está bien encantada, Marillo. Una especie de llave con una tensión en la punta. Ahí está, tarjeta. Vamos. A salir del laberinto. ¿Dónde está la salida? A ver. Levantás la cadena y empujás. Tiempo. Tiempo. Siento que lo hice bastante rápido, pero se me cayó muchas veces la bola. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Gracias. Lo dejaron todo en el laberinto. Como ya saben, hay un ganador que lo hizo más rápido que todos. El mejor tiempo fue de 10 minutos 10 segundos. ¿Quién creen de ustedes que es ese participante? Para mí es Chanchi. Para mí el ocho. ¿Y para vos, Chanchi? El ocho. En realidad el participante que lo hizo más rápido es... ¡Chanchi! ¡Chanchi! ¡Fuera de peligro! ¡Fuera de peligro! Por ahora. La casa está en orden. ¿Quién ganó? El jabalí. ¡Vamos! Entre Silvina y el ocho está el primer duelista de la semana. Le tengo un miedo a la H. Es tan grande. Uno de ustedes hizo 12 minutos 7 segundos. El otro, 14 minutos 14 segundos. Por una diferencia de 2 minutos 7 segundos, quien se convierte en el primer duelista de la semana es... Silvina. ¡Fuera de peligro! Terrible. ¿Qué pasa, Locho? ¿Te emocionaste? No. ¿Entonces? Gracias. Está seguro que era yo. ¿Por qué? Si fuera a competir conmigo, creo que fue la peor performance de mi vida. Mal por Sil, pero estoy muy feliz de no quedarme nominado en la H. Muy feliz. Silvina, sos la duelista de la semana. ¿Te lo esperabas? ¿Fue una sorpresa? Sí, me lo esperaba porque estaba dentro de las posibilidades. Competía con dos compañeros que son fuertes, que estaban muy decididos a ganar hoy. Yo también. Di lo mejor. Me quedo contenta conmigo. Y, bueno, iba a ponerle ahí toda la garra, todo al H y ver qué pasa. Tengo muchos nervios. Muchos. ¿Con quién te gustaría competir? Sí, creo que por ahí con una mujer me sentiría más igualada. Pero si me decís con quién de las chicas, no, no, ahora no te podría decir. Chanchi, ¿tenés en mente a alguien? Tus deseos son órdenes. Vamos a hablar con Silvi y vamos a ver cuál es la mejor opción. Que parezca un accidente. Que parezca un accidente. Claro, esto ya está. Esto ya se está tejiendo. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. ¿Y el ocho? Creo que Sabri es la persona con la que más posibilidades tendría. Igualmente, esto es una fucking suerte, ¿viste? Silvi pidió una mujer para jugar la H. Yo no creo que voten un hombre, pero bueno, todo puede pasar en el Hotel de los Famosos. Bueno chicos, nos vemos en el todos contra todos. Pueden volver. Gracias, gracias Carlos. Gracias, chicos. Hasta luego. Felicitaciones por el juego. Gracias. Dale. Estoy tranquila para la H. Me voy a desafiar una vez más. Es parte del juego y lo que sea y el resultado que sea va a estar todo bien. Es parte del juego y lo que sea va a estar en el juego y lo que sea va a estar en el juego y lo que sea va a estar en el juego. Tenía que venir de una H. Yo a la H está. ¡No! ¡No! Todavía apuntar. No todo a veces sale como uno lo planea, pero... Cerquita, ¿eh?